tú serás tan bueno como tu última actuación yo creo que tú estás de acuerdo juanito panchín buenos días buenas tardes buenas noches bienvenido bueno pues buenos días buenas tardes y buenas noches depende de la hora que estén viendo este programa porque a lo mejor alguien viéndolo a las cinco de la mañana el programa loco que lo mismo lo puedes ver por streaming correcto haces streaming también nosotros hacemos aquí de todo es que todos terminan ahora son en inglés claro todos los ingleses verdad si ya no hay cabrones ahora hay gente que tengo happy me encanta me encanta me encanta tu vestimenta tu look muchas gracias bueno el look es que bueno si quiere las gafas de las poquitas las gafas es porque ya estoy graduado una vez que me gradúe de algo tengo que presumir no pues yo recuerdo un término un espectáculo yo siempre voy saludando a todo el que vino cuando se podía dar la mano y eso ahora ya ni eso ni eso yo le decía gente gracias por venir gracias por venir y entonces saluda una señora gracias por venir y saluda a las chicas que venía con ella dice ya no a mí no me gusta su trabajo yo vine por traer pero dijo así yo vine para acompañar a mi madre muchas gracias por venir bueno bueno y al otro viernes estaba la chica con dos amigas yo no le dije nada yo terminé el espectáculo saludé gracias por si no te gustó para que viene y al otro viernes volvió a la chica y entonces yo le dije a ti para no gustarte porque repite el masoquista dice y usted fue muy decente conmigo porque yo fui grosera y no debía haberme comportado así y usted me ganó por su forma de ser por agradecerme y ahí empecé yo en santo espíritu con el sexteto tuve siete años grabamos discos después por sugerencia de alguien empecé en el mundo del humor y de verdad que por sugerencia de quien te acuerdas estábamos en la habana alternando con el sexteto el sexteto nacional y el sexteto sierra maestra que eran toda música tradicional cubana y el productor de la casa del joven creador en el descanso me voy a hacer unos chistes ahí con los músicos y yo con el 3 ahí ahí todavía no existía lilifo ni nada no 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 ni se te había pasado a la cabeza ni juanito panchín ni nada era 3-0 solamente que tú eres gracioso ya de por sí yo no sabía esto yo haciendo los chistes y entonces entre medio de los chistes cogía el 3 hacia con quién con quién con quién con quién bueno hay un tiempo para y así ha ido el chiste y el tipo me oye me dice oye porque mañana tú no haces eso en el descanso estás loco pues nada al otro día hago yo los chistes la gente se reía pero claro yo no tenía nociones de aquello la gente se rey yo pensaba que se están riendo de mí de ti y no contigo claro claro y nada después por sugerencia también de bueno de mi padre artístico en la música marcelo lama un día me dice mira en este país tres ceros hay mucho humoristas hay poco porque no te dedicas al mundo del humor tú eres bueno en el 3 sí pero que tienes condiciones para el humor y y hay un filón más grande